Desde 2014, los establecimientos hosteleros tienen la obligación de presentar los aceites de oliva etiquetados en forma monodosis y con un tapón antirrellenado. A pesar del paso del tiempo y de la posible consolidación de la medida, aún la mayoría de los restauradores y bares no conocen esta normativa. No sé si es que no se les habrá notificado o realmente es que no interesa aplicarlo porque supongo que el coste es mayor al tener que aplicar la normativa, pero bueno, es algo que yo creo que mejora la higiene y el servicio a los clientes. Esa norma, yo he visto a bares que de la botella de aceite de norma de corriente abierta que la rellenaban, han cambiado la botella de precinto, o sea, yo me he dado cuenta de eso. No solo los hosteleros parecen estar desinformados, los propios consumidores, y según un estudio, no conocen aún esta norma. Lo había oído por la televisión, pero vamos, no como norma. No, no lo había escuchado. Según la encuesta, más del 80% de personas preguntadas no conocían esta medida. Pero la verdad es que tampoco es que le hayan dado mucho bombo. Una norma que para los que ya es conocida es valorada positivamente. Yo creo que causa menos problemas para la salud pública siendo así, de esta forma. Sí, todo lo que sea saber de dónde viene la procedencia y la marca de la que es y todo, yo creo que sí. Creo que sí, que puede ser que va en beneficio del propio consumidor, pero en definitiva consumidores somos todos. Y puede ser también una medida de ahorro para los hosteleros. Yo creo que sí, porque no te echas el aceite entero, o para las tostadas, para un desayuno, no acabas echando el aceite entero. El sector del aceite de oliva considera que se trata de un periodo más que suficiente para que la sociedad haya asumido la norma. Esperan que poco a poco vaya acatándose una norma que ya tenía que estar asumida por los hosteleros.